¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Laura, ¿cómo se llamaba el juego anterior? La Juega 2-3 La Juega 2-3 ¿Y ahora? Que no se caiga La Juega 3-3 Este juego es para mayores de 65, mucha pornografía. Esa es de biomecánica por el punto de mazo no se mueve, si no se movería, eso es de biomecánica. Es de biomecánica por el punto de mazo no se mueve, si no se mueve. Es de biomecánica por el punto de mazo no se mueve. Es de biomecánica por el punto de mazo no se mueve. Es de biomecánica por el punto de mazo no se mueve. No se mueve, no se mueve. Es de biomecánica por el punto de mazo no se mueve. Es de biomecánica por el punto de mazo no se mueve. Es de biomecánica por el punto de mazo no se mueve. Es de biomecánica por el punto de mazo no se mueve. Es de biomecánica por el punto de mazo no se mueve. Es de biomecánica por el punto de mazo no se mueve. Es de biomecánica por el punto de mazo no se mueve. Es de biomecánica por el punto de mazo no se mueve. Es de biomecánica por el punto de mazo no se mueve. Una, dos, tres. Una, dos, tres. La bonga, la bonga, ¿ya? No llevar la bonga, pero con la patria. ¿Un cuadrado? ¿No está uno? ¿Qué más? ¿Un cuadrado? ¿Un cuadrado? ¿Eso no un cuadrado? ¿Y eso no? ¿Ya? 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 ¿No? ¿Ya? ¿Ya? ¡Gracias! Así, no, así. Bueno, luego de atrás, al final. Uy, yo te veo un buen día. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Dame aletra! ¡Gracias! 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 ¡Una! ¡Dos! ¡Dos! ¡Eno! ¡Gracias! ¡Gracias! Oiga! ¡Gracias! ¡Ya eso estaba empezando! ¡Bien ya él! ¡Abrazo! ¡Lo destara la đó! ¡Da enidate! ¡Aperdo! ¡Gracias! 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 Es por no enrear. Yo tengo que hacer una modificación a la misma. Te envié la sesión, digo, a ver si me da el visto bueno, pero tú no la han dicho. Ah, y que no entiendo del maíz. Porque, pero, no hace falta compartirlo. Digo, pero si yo no compartiera... Eso te lo pico. Sí, pero yo es que eso no sabía ni que lo había compartido. No, 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 no. No, 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 no. Está buen, está buen. Está buen, está buen. ¡Gracias! ¡Una, dos, dos! ¡Venga, ven! ¡Venga, ven! ¡Venga, ven! ¡Venga, ven! ¡Venga, ven! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!